Ella es una diabla Oh, 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 oh Ella es una diabla Ella es una diabla Ella es una diabla Mira como lo mueve la cama Ella es una diabla Con esa carita nadie engaña Ella es una diabla Mira como lo mueve la cama Ella es una diabla Con esa carita nadie engaña No quiere, no quiere etiqueta roja Quiere que la cojan sus labios Bien rosas y no hablo de bocas Hablo de otras cosas Ya sabes como soy para que te acongojas No pierdas el tiempo, disfrútalo No creas que soy malo, pregúntalo Nadie te responde pues no hay valor Sé que tienes novio, etiquétalo Pero conmigo es feliz De la ceniza a un fénix Dice que no, dice que no Pero sé bien que es infiel Y goza que goza Una mujer peligrosa Mueres por labios que rozan A esa manzana jugosa A esa manzana jugosa Ella es una diabla Por naturaleza Preguntas que pasará Por su cabeza Pero te dejas atrapar Por su belleza Ella es una diabla Mira como lo mueve la cama Ella es una diabla Ella es una diabla Con esa carita nadie engaña Ella es una diabla Mira como lo mueve la cama Ella es una diabla Con esa carita nadie engaña Ella es una diabla Lo saben mis panas Me agarra del cuello Sin pensar en causas Le bajo la falda Le arranco las mallas Odio su cuerpo Relucen mañanas No, no claro no mi amor No somos nada No hay ni un control Si quieres te llamo a la habitación Pedimos champaña En la educación Mírame en los ojos Mientras nos fundimos Hoy somos amor De unos desconocidos Aunque ella me mienta Quiere estar conmigo Aunque yo la toque No va a ser motivo De llorar por ti no baby Cambiarte por mi mujer Nada de eso lady Resaca hasta el amanecer Ven y acércate Ya no quiero que no estés Sexo después de un café Mami quítame el estrés Mami quítame el estrés Quítame el estrés Quítame el estrés Quítame el estrés Ella es una diabla Mira como lo mueve la cama Yeah Ella es una diabla Con esa carita Nadie engaña Ella es una diabla Mira como lo mueve la cama Mira como lo mueve la cama Uh oh 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 Ella es una diabla Con esa carita Nadie engaña Uh oh 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 Me va a encantar cuando tu te subes Si te haces sonrisa Te alboroto en la cama Que bien me desabrochas tu la camisa Te apodo a la diabla Pero sabes que no lo hago en misa Y tu me incitas al peligro Me mandas tu luz por el INSA Diabla yo voy a perder En el infierno arde Bastará la pena Porque habrá sexo, pudor y placer Siempre me gritas virre Dale suave como ayer Pasión y sexo Inevitable Esta función no sienta bien Ella es una diabla Por naturaleza Pregunta qué pasará Por su cabeza Pero te dejas atrapar Por su belleza Ella es una diabla Mira como Lo mueve la cama Yeah Ella es una diabla Con esa carita Nadie engaña Ella es una diabla Mira como Lo mueve la cama Uh oh 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 Ella es una diabla Con esa carita Nadie engaña Uh oh 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 La persona es una diabla Si me Gracias por ver el video.